El Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria de la UDC, dirigido por la señora Alicia del Carmen López Hernández, clausuró los talleres Inteligencia Emocional y Estimulación Emocional-Psicosocial para niños y niñas de preescolar, los cuales fueron impartidos en la Dirección de Educación Continua. En esta clausura, los niños y niñas participantes de los talleres recibieron sus constancias en compañía de sus padres de familia. Estos dos tipos de cursos van encaminados precisamente a niños de la edad preescolar y a niños que tienen una etapa un poco de entre los 6 y los 11 años. Precisamente estos dos cursos están encaminados a fortalecer el trato emocional, el desarrollo de las emociones, porque consideramos que la educación debe de dar en casa, o se debe de iniciar en la casa, precisamente va encaminado a fortalecer ese vínculo entre padres e hijos, precisamente para que durante su desarrollo educativo y profesional, pues vayan teniendo unas bases sólidas. Los padres de familia y sus hijos agradecieron esta valiosa iniciativa de la Universidad de Colima, que incluyó actividades sobre atención y memoria, sensaciones, expresión y manejo de emociones, expresión y comprensión del lenguaje, valores y socialización. Realmente sí, es sorprendente cómo a través de alguien que dirige y que sepa del área de psicología puede causar cambios tan significativos, por ejemplo, probar una comida que no había probado, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo, pero que los hace mostrar un poco más de seguridad o de algunas cosas del explicar el por qué no les gusta hacer tal cosa. Entonces, son cosas que uno como mamá va identificando en el niño como pequeños cambios. Aprendí a jugar y adornar una caja y nos presentamos de no pelear. Aprendí a jugar y de que deben de solucionar las cosas con más arreglo. Debo de respetar a mis compañeros y a ser más sociables. Al iniciar la clase nos preguntaba que cómo veníamos, con qué ánimos, si veníamos felices, cansados, aburridos, tristes. Y también compartíamos las actividades que más nos habían gustado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.